Me falta lo de Aroya, que le he pedido a Aiden que me lo preparara y me ha mandado un doc, ¿vale? Tío, de verdad, o sea, es que esta gente es pa... Luego quieren cobrar, tío, los hijoputas. Luego quieren que les paguen por ayudarme. No los voy a pagar, tío, nunca. O sea, Javi, ¿hoy por qué no tienes el modo solo subs? Pues porque lo han abierto los moderadores y porque tampoco hay mucha gente, hay 169 personas y bueno, me da igual. Normalmente lo ideal es ponerlo solo subs y que la gente se haga miembro, pero bueno, da igual, no sé. Déjalo así, güey culiao, güeyón, ¿vale? Mira, Javi, un perro con filtro. O sea, es que, de verdad, no os puedo pedir nada, tío. Oye, por favor, a ver, prepárame, recopilame un poco, pásame lo que tengo que ver. ¿Qué es lo que ha pasado con Arogy? Mira, Javi, un perro con filtros. Y la gente se ríe en el chat porque le parece esto gracioso de alguna forma, ¿no? Por este cliente funado Arogy. Vamos a verlo. ¿Qué dice esta mujer? No se entera de nada. Feminista, nunca he sido feminista, no me considero, jamás he sido feminista, nunca he sido feminista, no me considero feminista. Ahora, siempre digo lo mismo, lo que es es y lo que no también, así como critico muchas veces algunos comportamientos que tienen las mujeres, también puedo criticar muchas veces comportamientos que tienen los hombres. ¿Esto qué me hace? ¿Feminista, machista? No, me hace lógica, ¿no? O sea, en plan, no voy ni a un lado ni al otro, jamás. A ver, voy a explicar yo esto, ¿vale? Es que, claro, aquí te metes en un jardín, pero como a mí no me importa meterme en jardines y encima lo voy a hacer con este filtro, o sea, imagínate que me funes, ¿no? A ver, feminismo. Feminismo es una lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres, ¿vale? ¿A día de hoy hay machismo? Sí, hay mucha gente que es machista a día de hoy y que trata a las mujeres de otra manera diferente y que hacen comentarios machistas. Ponerme, si queréis, en el chat comentarios machistas. Comentarios machistas son todo aquello que sean despectivos hacia las mujeres o hacia una mujer, pero por el hecho de ser mujer. O sea, yo puedo pelearme con una mujer porque una mujer me ha insultado y yo le respondo y le digo, tú eres gilipollas, ¿vale? O ni siquiera a lo mejor le puedo estar respondiendo a una mujer. A lo mejor me estoy peleando con una mujer, le estoy respondiendo y le estoy diciendo que es gilipollas o lo que sea. O a lo mejor le estoy diciendo gilipollas porque lo es, porque es gilipollas, ¿no? Lava platos. Podría ser machista o no. Es que depende, depende. O sea, si le estás atacando o le estás diciendo algún comentario despectivo por el hecho de ser mujer, sí, ¿vale? O sea, imagínate, ¿qué te digo yo? A ver qué ejemplo me ponéis. Te abro la puerta y te dejo pasar primero micromachismo. Eso es una gilipollas. Eso a mí me parece elegante, ¿vale? Tirar, tira, fregar, hombre. Claro. Claro. O sea, por ejemplo, imagínate a la cocina, ¿no? Pero no me seáis tan típicos. A ver, un ejemplo de una pelea. Un ejemplo de una pelea. Un ejemplo de una pelea. Un ejemplo de una pelea en el que... O una pelea, no. En el que alguien insulte a alguien porque la trate de manera machista. Chica, si quieres libertad, abre la ventana a la cocina. A ver, pero eso es humor, tío. Es que de verdad, o sea, sería un chiste un poco... Sí, bueno, sí. Pero no, a ver, algo de verdad. A ver, por ejemplo este. Alguien conduciendo casi se choca contigo y ves que es una mujer y dices, ves una mujer. Es que, claro, comentario machista. Podríamos decir... Imagínate, ¿no? Hostia, una tía que solamente... Es que, claro, depende del contexto porque pueden ser machistas o no machistas. Imagínate que alguien le diga a otra... Que solo eres famosa porque te has ido comiendo pollas. O que solo eres famosa porque te has ido acostando con famosos. Que eso puede ser machista o no, ¿no? Es que eso puede ser machista o no. O sea, puede ser que realmente alguien se haga famosa únicamente porque va buscando acostarse con gente famosa. O sea, es que no sabría... No sabría decirlo, pero bueno, un ejemplo, ¿vale? El feminismo que nos liamos sería la lucha por la igualdad de la mujer. Antiguamente, vamos, es que tú ves anuncios incluso de televisión... Vamos a ver anuncios de televisión machistas, ¿vale? Mira. Hay anuncios que flipas, ¿eh? Mira, mira, mira. Sea una buena mujer, ¿no? A ver... A ver este... Anuncio Coñac Soberano. Machista. Horrible, ¿eh? Es una mujer que va a una vidente. Vale, a ver... La ha pegado una hostia, ¿no? La ha pegado una hostia, ¿no? Me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Literalmente... No me lo puedo creer. Pero, ¿qué coño? ¿Me dices que es una parodia de humor negro? ¿En plan súper exagerando? Hostia, literalmente es un anuncio real, tío. Pero es que esto yo no lo consideraría ni machismo. Es que yo esto no lo consideraría ni machismo. A ver, si es machismo porque literalmente es como que los hombres tienen libertad de tratar así a las mujeres. En el sentido de que los hombres son los hombres de la familia. Son los jefes los que mandan, ¿no? Y entonces tienes que ser una buena mujer y comportarte bien. Y si no, pues tienes el derecho del mundo a tratarte de saco de boxeo. Pero claro, es que si os doy cuenta realmente... Sin sacar esto de contexto. No es que sea machista. Es que es delito. O sea, que es maltrato. Es un maltrato, ¿vale? ¡Hostias! Tío, y es un anuncio, ¿eh? En Televisión Española, mira. ¡Lolazo, tío, eh! ¡Lolazo, eh! Y aquí hay color ya, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? A ver si... Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. ¡Oh! ¡Qué suaves están las sábanas! Hoy la familia pasará un día de campo. Pero comeremos como en casa. He traído mi cocina a Campingas. ¿Le gustará? Ahora veremos, Flor. ¿Cómo, cómo? Pasará un día de campo. Pero comeremos como en casa. He traído mi cocina a Campingas. Bueno, ese yo no lo considero machista. A ver, es que claro. Si tú asumes el rol de que la mujer... O sea, eso ya es súper antiguo, ¿no? Pero, a ver, sería machista en los tiempos aquello que tú consideres el rol de que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que tiene que cocinar y limpiar la casa y demás. Vamos a ver. Para mí, actualmente, el rol lo asume, depende cómo surja la vida, ¿no? A lo mejor hay una pareja de chavales o hay una pareja de personas que se conocen, ¿no? Y de repente ella tiene una oportunidad de... Imagínate que Lorena, por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, a mí se me ha terciado lo de YouTube y Lorena se encarga de estar más tiempo con los niños y con las cosas de la casa que yo, ¿vale? No es machismo. Si hubiera sido al revés, pues... O si hubiera sido al revés, que Lorena estuviera de influencer, ganando mucha pasta y no hiciera falta que yo estuviera trabajando en otro lado. Antiguamente teníamos que estar trabajando los dos, lo que sea, pues sería yo el que tendría que estar todo el tiempo con los niños, limpiando la casa o lo que sea, pero no es por hombre o por mujer, es por cómo surjan las cosas, ¿me entiendes? O sea, puede ser que según tu organización en la familia, pues la mujer sea la que se encargue de cocinar o a lo mejor cocineis los dos. O sea, no es... Sí, entiendo que dentro del contexto de la época sí seguramente es así, ¿vale? Pero no tendría por qué ser necesariamente machismo. ¿Gustará? Ya que a ti te... Es que esto es lo mismo. O sea, las tareas del hogar y... Las tareas del hogar y... A ver, si están trabajando los dos, lo normal es que las tareas se repartan, ¿no? Bueno, yo tengo mis tareas, pero por supuesto si nos ponemos a... Mis tareas son menos que Lorena. O sea, el perro, por ejemplo, del perro me encargo yo de casi todo, de sacar la basura, de todas esas cosas, ¿no? Pero evidentemente yo trabajo aquí y ella también tiene un trabajo. O sea, es otro trabajo. Trabaja mucho más que yo, ¿vale? Pero son cosas que cada familia en cada casa pues se reparten las cosas de una manera. Si estáis los dos trabajando, pues a lo mejor se reparte más el trabajo de la limpieza, de lo no sé con el cuánto. Pero si a lo mejor uno está trabajando y el otro no, pues a lo mejor uno es ama de casa o amo de casa y la otra... Es que eso depende del contexto, ¿no? Pero entiendo que en esta época sí. Toca el trabajo de la casa y yo aunque a veces lo intente, te ayudo tampoco, por lo menos que no tengas que levantarte cada vez a preparar el café. Sí, muchísimo, muy bien. Y creo que es interesante para mí y para las que, como yo, van a casarse pronto y para las que hace... Es que hay algunos aquí que ellos son... que ya son ofenderse por nada, ¿no? Pero bueno, el caso, que ha cancelado a Aroji por esto, ¿vale? Aroji contestó defendiéndose de que el click era más largo pero que ha sido recortado, admitido por la cuenta que hizo Lilo, que dijo que el click era más largo, ¿vale? O sea, el hilo es este. Y si te crees, 10 segundos de un click sacado de contexto para rascar unos likes y aprobación general cuando hablo del tema durante una hora y dando mi opinión, que en principio es lo que debería ser el verdadero feminismo, tienes el cerebro chamuscado y buscas exactamente lo mismo. A ver, lo que iba diciendo, el feminismo, la lucha por los derechos que sean los mismos. Antes las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Ahora sí los tienen. Que hay gente machista, la hay, ¿vale? Pero eso no significa que no lo tengan los derechos, los derechos los tienen, ¿vale? O sea, en plan... Es que, claro, en teoría, pues hay gente que está como distorsionando lo que es el verdadero feminismo. Entonces, hay gente que cuando tú le hablas eres feminista, pues incluso te echas para atrás y te repudias porque ya la palabra feminismo la enlazan más con lo que es el embrismo. Misandría, ¿vale? Es como gente que dice, y te lo explica de una manera, que dice, no, es que hay un feminismo bueno y un feminismo malo. Y que la gente a día de hoy tenga miedo de hablar del tema porque si no viene todo el mundo a lapidarla por la más mínima palabra con la que no estén de acuerdo en vez de explicar por qué no lo están. Bueno, en fin, sí, la gente es gilipollas. O sea, a mí que me cancelen, ¿no? La cuenta admite haber recortado el click. De eso es lo que Arroyo se defiende. El vídeo es más largo y sí habla de lo que pone el texto, pero yo lo recorté en esa parte. Alesby muy molesto ha salido en defenderla. En el chat del directo se ve a Aroyi escribiendo. A ver. Su opinión sobre mí va a dar su opinión sobre mí. Pero bueno, me han metido en una polémica a raíz de unas palabras que dijo Arroyo en directo. No vamos a entrar en el típico argumento de sacada de contexto porque es así. O sea, quiere decir, no sorprende ya a nadie. Lo volveré a repetir. Lo he dicho muchas veces en directo, pero da igual lo que diga una persona en directo que la persona que coge el clip se lo baja en el móvil, lo edita y lo acorta para subirlo a TikTok me parece 80.000 veces peor persona que cualquier burrada que puede decir alguien en directo. ¿Vale? El hecho... Nada que ver. O sea, si una persona dice una cosa que es una burrada en directo y a mí me da la gana de comentarla y de subirla en TikTok o comentarlo o lo que sea, lo puedo hacer y quejarme lo que me dé la gana. Ahora ya entra en cada caso particular opinar a favor o en contra. De coger un clip recortarlo tú y ponerlo en TikTok dice mucho más de ti como persona que de la persona que sale en el clip. ¿Vale? O sea, no. O sea, una persona en el clip puede estar diciendo... Una persona en un directo puede estar diciendo oye, me gusta matar bebés. Me encanta. Me encanta mutilar bebés y maltratarlos. Y yo puedo coger el clip porque me parece un escándalo y publicarlo en TikTok para hacer un revuelo. ¿Vale? O sea, una cosa, una persona mala sería quien tenga la mala intención de recortar y manipular algo con la intención de hacer daño y manchar una imagen y te sea consciente de que estás sacando el clip de contexto para dejar mal y para difamar. ¿Vale? Pero que yo coja, me parezca algo de tu directo criticable y coja el extracto o lo comente aquí o lo comente en Twitter o lo comente donde quiera es que eso se llama libertad de expresión. Así os lo digo, o sea, nunca en mi puta vida he tenido ganas de coger el clip de otra persona y subirlo a mi cuenta de TikTok para echarle mierda. Denota mucha, mucha maldad de vuestra parte. ¿Ok? Me da igual de quién sea, me da igual que si el chocas dice una cosa que yo no estoy de acuerdo con él, me da lo mismo. El hecho de que tú hayas cogido una cosa y la hayas subido a tu TikTok para echar mierda a esta persona y luego otro lo suba en su Twitter para echarle mierda a esta persona, denota mucho de vosotros, se dice mucho de vosotros, mucho de vosotros. Pero bueno, no es ninguna sorpresa así que tampoco vamos a ahondar en el tema. El caso es que bueno, Aroya estaba hablando de un tema en concreto a raíz del hate que había recibido porque la gente le echaba mierda porque en fin, no queremos mujeres en esta serie y toda la hostia. La gente le dijo muchas burradas y muchas cosas feas. Aroya lo que ha querido decir es que ella no es que es... Como que no es una activista por el feminismo. Que ella si ve una... O sea, en resumen, ¿vale? Que ella si ve una injusticia contra una mujer o que están quitándole mérito a una persona por ser mujer o tratándola de forma despectiva por ser mujer, lo va a criticar y lo va a condenar. Igual que cuando ve que alguien se mete con un hombre o utiliza el feminismo falsamente en defensa para atacar a un hombre y para difamarlo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos vivido aquí y hemos comentado casos de mujeres que se escudan en un feminismo que ni siquiera creen pero que lo usan como escudo para hundir a alguien y para machacar a alguien o lo que sea, ¿no? Aroya lo que se refiere es a que ella cada caso en concreto pues lo va a criticar o lo va a comentar con su lógica, con su opinión y con su lógica. Y entonces Aroya cometió el error de decir en directo yo no soy, yo no me considero feminista. Entonces, a raíz de esto hay dos puntos. Uno, bueno, pues yo voy a defender a... Es que claro, yo no me considero feminista. A ver, contestarme chat. Yo no me considero feminista. Si tomamos como definición de feminista a una persona que lucha porque las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y que estamos en contra de el trato que tenían las mujeres y la situación social que tenían hace unas décadas como por ejemplo las burradas que acabamos de ver en esos anuncios, tío, que son anuncios de televisión, ¿vale? Pues si tomamos esa definición que estamos en contra del maltrato a la mujer, el desprecio a la mujer, el tratar a la mujer como si fueran seres humanos inferiores a los hombres, evidentemente todos somos feministas. Ahora, si estamos hablando de que la definición de feminismo es muchas asquerosidades que vemos a día de hoy, ¿vale? No, yo soy feminista porque tengo derecho a dejarme los pelos azules desde los zobacos, yo soy feminista porque estoy en contra de los hombres porque todos son potenciales maltratadores, entonces, claro, pues todos decimos pues no, no somos feministas, no somos feministas. Entonces, ahí se crea la confusión. La confusión está en que actualmente, aunque podemos entrar en detalle, la confusión está en que generalmente no hay nadie especializado en definiciones ni nadie especializado en colectivo ni la gente vulgar de la calle, la gente cualquiera, ¿vale? Cualquier transeúnte, cualquier persona normal, tú, yo, las dos mil personas que estáis ahora mismo esta noche aquí conmigo, hay varias definiciones del feminismo que ya luego tú puedes entrar en no, yo soy feminista disidente, no, yo soy feminista hegemónica, no, yo soy misándrica, no, yo soy... Ahora mismo, a cada persona, si yo digo feminismo, a cada persona se os está viniendo una definición diferente porque se está distorsionando la lucha y la verdad y la realidad, ¿vale? Hay gente que quiere igualdad, hay gente que quiere que todos seamos seres humanos, igualdad de derechos, igualdad de tratos, igualdad de todo, ¿vale? Tratar a todo el mundo como persona, pero no en mujeres y hombres, en mujeres, en hombres, en discapacidades, en todo, en razas, en situaciones económicas, en todos, ¿vale? Pero hay personas que aprovechan el odio al hombre y ya está, y a lo mejor no le tienen ni odio al hombre, sino que lo utilizan como una batalla, o sea, aquí en este canal hemos comentado muchos casos de mujeres que siempre han estado en contra del feminismo y han criticado a las feministas radicales y de repente cuando han querido hundirle la vida a un hombre se han vuelto súper feministas porque les interesaba ese movimiento. No el movimiento feminista real, sino el movimiento que hunde a los hombres únicamente con palabras de mujeres. No vamos a entrar en detalle porque ya sabemos todos de qué casos y de qué ejemplos no estamos hablando, pero básicamente es eso lo que pasa, ese es el problema y aquí es donde vienen las funas y las confusiones. Las funas y las confusiones vienen porque si yo ahora mismo digo, feminismo, tú eres feminista, pues claro, aquí hay ahora mismo 1.500, 2.000 personas que a cada uno se os viene a la cabeza una definición diferente. Si hablamos de tú eres feminista, ¿qué es ser feminista? La lucha por la igualdad, que todos seamos los mismos, que todos tengamos las mismas condiciones, en contra del maltrato a la mujer, en contra, pues todos somos feministas. Si ahora, si feminista es ser Irene Montero, no soy feminista. Que además es un feminismo falso e hipócrita, ¿vale? Porque es un feminismo que no es un feminismo, o sea, gente como Irene Montero y gente como... Es que no voy a dar nombres, no quiero que me pongan más denuncias de las que me ponen al día, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera cree en el feminismo, porque luego... Depende a la mujer a la que le pase, ¿vale? Hay gente que de repente son muy feministas, si las insultan a ellas, o esto es un insulto machista, y a lo mejor te estoy insultando porque realmente eres gilipollas, ¿vale? Pero luego ellas sí que insultan a otras mujeres y las llaman de todo. En ese caso sí, porque las que insultan son ellas. O sea, depende... O por ejemplo lo que hemos visto en Telecinco, en Mediacet, en las fárricas de la tele con el documental... Son feministas dependen. Feminismo selectivo se le llama eso, ¿no? Entonces, la explicación a lo que le ha pasado a Arojit es la siguiente. A Aroja, lo que estaba intentando argumentar es que ella no es que sea feminista ni no feminista ni nada, ella actúa con lógica, ¿vale? O sea, yo estoy a favor de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, los mismos sueldos, las mismas oportunidades, las mismas... O sea, evidentemente el mismo derecho a voto, a ley, es que eso me parece hasta tan locuro tener que comentar eso que a todo el mundo, a todas las personas se los trate por igual. Seas quien seas y seas el sexo que seas, la orientación que seas, la clase que tengas... ¿Sabes lo que te digo? O sea, en plan, todos somos humanos y somos lo mismo y tenemos que apoyarnos mutuamente y todo el rollo. Ahora, si me dices, por ejemplo, que ser feminista es defender que cuando Ibai haga un evento tiene que haber una cuota de género y que todo el mundo y que haya tres mujeres y tres hombres, hostia, pues me parece que eso no es feminismo, eso es gilipollismo, ¿vale? Si me dices que tiene que haber una cuota de género en que tiene que haber el mismo número de hombres que mujeres en un congreso de diputados, pues te digo que eso es de gilipollas, eso no es de feministas, o sea, en base... o en una empresa en concreto, ¿no? Oye, es que en esta fábrica tiene que haber trabajando 10 hombres y 10 mujeres, pues me parece que es de ser gilipollas, o sea, no tiene que haber cuota, se cogen las cosas en función a como caiga la breva, o sea, yo tengo currículum de gente y elijo, pues, es quien yo veo que tiene las mejores características, oye, puede que durante 3 años caiga la breva de que sean 6 hombres y 4 mujeres y a lo mejor a los otros 5 años pues de repente recibo el currículum de otras mujeres que me gustan más y haya 7 mujeres y 3 hombres en este puesto de trabajo, en esta oficina, o sea, pero exigir que haya 5 hombres y 5 mujeres en esta empresa, pues me parece de ser gilipollas, eso no es feminismo, o sea, eso ya tú no estás tratando, porque ahí tú ya no estás tratando a todo el mundo por igual, ahí tú estás ya beneficiando a mujeres o perjudicando a hombres porque a lo mejor hay un hombre que tiene unas cualidades que me gusta más para contratarlo, pero tengo que contratar a una mujer que me gusta menos porque es mujer y le estoy dando un beneficio porque es mujer, porque tengo que tener a 5 hombres y a 5 mujeres y lo que le pasa a Arolla pues es eso, ella quiere decir que no es feminista en el sentido de si pensamos en la definición de feminismo de Irene Montero, ¿vale? de gilipolleces y de cosas que son mentiras, ¿vale? pero ella si me pones por definición de feminismo que no maltraten a las mujeres, que no se insulten a las mujeres por el simple hecho de ser mujer o que no se menosprecien a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pues claro, ahí todo el mundo está mal de acuerdo entonces todos somos feministas esa es la explicación Arolla porque es mi pareja y me sale de las narices defenderla porque me da la puta gana y la conozco teniendo en cuenta que vivo con ella desde hace un año y medio ya, no, bueno, un año entonces, lo primero esto es un jaleo para mí, ¿vale? o sea, quiero decir, yo no debería ni meterme en este tema pero es que se me ha metido a mí porque el argumento que ha usado mucha gente es ¡Ja! ¿Qué esperáis de esta mujer si está con Alexby? Bueno, no habla muy bien de vuestro feminismo que juzguéis a una mujer por con quien está la verdad bueno, no habla muy bien de vuestro feminismo ni de vuestro nada ni de vuestra manera de ser bastante ruin ese puto argumento aparte de un argumento de mierda de decir ¿qué esperáis de esta persona si está con esta otra? ok, lo que vosotros digáis entonces a mí me habéis metido en un puto janeo en el que yo literalmente ni he abierto la boca porque no tenía nada que ver conmigo ¿sabes lo que te digo? entonces pues bueno ya obviamente se me ha llamado maltratador supongo que hay que creer a todas las mujeres esto ya viene por la polémica de por la polémica que hubo que Dalas también sacó video y demás de cuando se llamó maltratador a Lesbi por unos comentarios a ver no me voy a meter en ese frega porque no me acuerdo al 100% de la polémica tendría que volver a repasar los vídeos de aquel entonces para acordarme bien de lo que pasó pero me suena a ver yo no etiquetaría a alguien de maltratador porque para eso habría que ver el constante día a día de alguien y el constante o sea habría que estar a ver qué bromas se permiten entre ellos qué tipo de comentarios se permiten entre ellos con qué intención o sea etiquetar a alguien de maltratador me parece algo que lo tienes que tener muy claro y tiene que haber muchísimos indicios para llamar a alguien maltratador además de que estarías imputando un delito por supuesto ¿no? y además una losa muy fea ¿vale? sí recuerdo que hubo comentarios a lo mejor en directo que sí que vimos comentarios de alesbi que que eran desafortunados ¿no? que a lo mejor a Aroya pues le parece bien y lo permite y no lo ve mal ¿vale? pero que mucha gente vimos feos ¿vale? y entonces lo que quiere decir alesbi es que ya aprovechando la polémica pues hay gente que aprovecha y ha dicho hombre por si este tío es un maltratador si ella está con su maltratador y lo acepta pues como tal hombre llamar a alguien maltratador para eso tienes que tener oye a lo mejor ves una cosa súper clara ¿no? a lo mejor de repente ves a alguien como por ejemplo nos pasó con el ¿cómo se llamaba? ¿Carlos Rey? ¿Carlos Reina? ¿Cómo era? ¿El tiktoker? coño a ese le podemos llamar maltratador tranquilamente ¿sabes? literal a ese le podemos llamar maltratador literal Carlos Feria Carlos Feria es un maltratador literalmente y ese no me corto de decirlo o sea ni presunción de inocencia ni nada literalmente se filtró un vídeo suyo de la cámara de seguridad que yo creo que fue filtrado por ella en petición de pedir ayuda fue como un grito al cielo ¿no? pero literalmente se filtró un vídeo de ella de la cámara de seguridad de sus casas donde él se levantaba primero fue a coger una silla agresivamente pero sobre todo a silla directamente le pegó un empujón que además me acuerdo que cogí el muñeco ese para describirlo porque es que literal parecía a ella el muñeco de Toy Story ¿no? como salió volando y se chocó con la pared literalmente ese tío es un maltratador lo de a lesbí no me acuerdo literalmente ni me voy a meter a eso porque no es el tema creo que fueron comentarios que eran desafortunados que era como sí como que la humilló creo que eran humillantes hacia ella como que la humilló delante del público que no estuvo bonito ¿vale? pero hombre ahí a llamar a alguien maltratado pues no pero vamos lo daró ya creo que lo he explicado bastante bien y creo que la manera de la manera que he tenido de explicarla creo que es la perfecta definición de lo que le ha pasado hoy ¿vale? así que tenerlo en cuenta para otra vez familia familia y Gracias por ver el video.